Buenos días Villa, hola pequeña, hola gorda, como ya sabéis Villa fue atropellada y tenía la cadera, las dos caderas rotas y la pata totalmente partida, ha sido operada y esta pues con reposo la sacamos un poquito para que la de el aire, pero intentamos quedando lo menos posible y nada, ya la veis que es una muerde perrita que va a salir adelante y que es súper agradecida Muy bien Villa, te vas a poner buena, muy pronto Bueno, muy pronto tiene que estar tres meses en reposo absoluto así que vamos a ver si todo va bien y puede correr mientras poco